¿Qué es la historia de mi hija? Entonces me dice, papá, publiquemos en Lupita, tenemos muchísimos amigos, y así empezó todo esto. Consiste en ayudar a la persona que no tiene trabajo, que está necesitando comer el día de hoy, que no tiene plata para subsistir. ¿Qué es la historia de mi hija? Nosotros ayudamos por medio de ofreciendo mercaderías, frutas, verduras, que pueda tener algo para comer en el día. En el mercado, en el Mercofrut, a la gente, a la gente le compro las cosas, de explicarle, decirle, mira, quiero ofrecer esto, de qué manera me puedes ayudar vos. Entonces hay gente que me ha donado cosas. Entonces he decidido armar un paquete de cosas con lo que tenemos nosotros, con lo que me han dado ellos, y bueno, tenemos eso a disposición de la gente. Lo nuestro es algo desinteresado, entonces confiamos en eso. Te dicen, bueno, yo necesito, bueno, damos una mano a través de la confianza, algo de palabra, o sea, no pedimos ningún tipo de requisito para que nos pueda comparar. Sinceramente estoy necesitando, bueno, de corazón, hay mucha gente que cuando se ha enterado de esto me dice, no aplaudían, decían, es muy bien, sigan adelante, sigan así. Entonces, bueno, ¿de qué manera puedo ayudar también yo a los demás? Bueno, no sé, dicen, bueno, yo les voy a comprar cosas a ustedes, cosas que con ese mismo dinero que le compramos a ustedes, saben que ese dinero también va a ir para ayudar a la gente. Estamos contentos por eso, porque no nos imaginamos que la gente pensaba de esa manera, que hay mucha gente buena y que realmente nos ayudan.